Pa-pa-pa-pa-pa Fuego a ser feliz desde aquel momento en que te conocí No creí que tu mirada me iba a despertar Pa-pa-pa-pa-pa-pa 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 Palabra de amor Pa-pa-pa-pa-pa-pa Besos en el sol Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Y al mar nos dieron por la arena juntos caminar Ah-ah-ah-ah-ah Y la brisa suave, él volvió nuestro querer Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Te oigo cantar, fue cosas felices desde aquel momento en que te conocí Yo creí que tu mirada me iba a despertar Fue cosas felices, palabras de amor, besos en el sol Mi amor regresa hoy, y yo esperando estoy La, 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 la Recuerdo aún su voz, en llanto y en dios La, 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 la Ella es tan hermosa, yo lo sé La, 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 la La extraño tanto desde que me se fue La, 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 la Ella me hará feliz Y yo la haré quedar Voy a hacer que me ames Y nunca, nunca más se irá Voy a esperar su tren, para volverla a ver La, 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 la Manos tomaré Labios besaré La, 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 la 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 Y nuestro amor por siempre vivirá La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ella me hará feliz Y yo la haré quedar Voy a hacer que me ames Y nunca, nunca más se irá Ella me hará feliz Y yo la haré quedar Voy a hacer que me ames Y nunca, nunca más se irá Ella me hará feliz Y yo la haré quedar Y nunca más se irá